Hola a todos, en este vídeo quiero enseñaros unos productos de maquillaje que he comprado en Aliexpress Ya sabéis que hay marcas de maquillaje que compro en Aliexpress Que son marcas chinas, que se fabrican en China Y que me gustan porque aunque son marcas chinas Tienen sus ingredientes, tienen sus fábricas y tal Y además encima pues he probado muchos productos de esas marcas Y cuando sacan novedades pues los compro Porque generalmente están bastante bien Hoy os quiero hablar de una marca que me ha dado las mismas alegrías que las mismas penas Todos ya he dicho, porque ha habido cosas que no me han gustado nada Y otras que están bastante bien por su precio Que es una marca impronunciable que no sé si significará algo Pero es una marca que no sé por qué se llama así Porque no sé, es muy rara Pero bueno, la marca es CMAADU Esta Y bueno, he probado un montón de productos He probado sombras, he probado iluminadores, he probado labiales He probado de todo Y ya digo que hay cosas que me han parecido una caca Y otras me han gustado mucho Entonces bueno, pues sacaron unos labiales Y fue salir y los compré ¿Por qué? Porque son o quieren ser o están inspirados En unos labiales que a mí me encantaron Y que me planteé comprarme Pero que son labiales muy muy caros Y que no los compré Primero, porque son muy caros Y segundo, porque son labiales en barra Ya sabes que yo soy fanática de los labiales líquidos Porque a mí me gusta que un labial me dure Y hace posible que no transfiera Entonces los originales no me los compré Porque no eran intransferibles Eran de barra y normales Pero cuando vi estos dije Estos sí que los voy a comprar Porque como sean buenos Pues es un lujazo Que yo sepa, había cuatro Cuatro labiales O sea, yo solo vi cuatro Y son cuatro los que os voy a enseñar Y bueno, pues son Unos labiales que son en barra Como ya he dicho Y tienen de especial que son De acabado metalizado y super brillis Pero los tonos son bastante discretos No hay ningún azul, ningún verde Ninguna... Uno de ellos me ha llegado Perjudicado Pues os lo voy a enseñar perjudicado Pero bueno, porque funciona Funciona bien Para aplicar cuesta lo suyo Pero uno de ellos me ha llegado Un poco perjudicado El tono número uno es este Y en barra es así O sea, quiero decir Que fijaos que la caja Ahí parece que son más iguales Pero no, esta es rosa Y este es granate Y la barra es rosa Además O sea, que se ve ahí que es rosa Y bueno, pues esta es la barra No huelen a nada Y son pues barras De labios Es como un rosa Es como un rosa Granate precioso Y tiene en la composición Como partículas Que no es purpurinosa Que son Trozos de luz Vamos Como partículas Pero no se notan Y le dan como un brillo Pero no es un brillo holográfico Ni nada Es un brillo como plateado Pero el color es Precioso Es un rosa Agranatado un poco Pero vibrante Con un subtono azulado Y le dan como un brillo El 2 es el que me ha venido perjudicado Que veis ahí el bote El packaging es así Y la caja es así Este sí que se parece un poco más Porque sí que es verdad que este es más granate Y la caja es así Este sí que se parece bastante más Y como he dicho que me había venido perjudicado De hecho cuando lo abrí Pues estaba esto así Y aquí hay un trozo de labial No creo que se vea Pero bueno ahí dentro hay labia Y la barra se cayó Vamos de hecho lo abrí y se cayó Pero la he vuelto a meter Y parece que ahora no se cae Pero bueno Este tono es como un granatillo También más oscuro Es un color de estos que a mí me pirra Y es acabado metalizado Y este tiene menos partículas O sea es menos Este es más brillante Desatinado Pero no tiene tanta partícula Pero es precioso el color Y este es más brillante 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 el 3 es este que tiene como está un poco más oscuro y en cambio la barra es morada pero bueno estos se parecen un poco más pero este tira un poco más a rosa y este tira un poco a morado pero la más pidedigna es la barra porque fijaos que tono más bonito, es un morado como con un subtono azulado y también con acabado super metalizado y este también tiene partículillas pero ya digo que no se nota no es como si tuviera glitter yo me acuerdo que cuando era más joven tenía labiales de glitter y así salían pero no esto no este es una pena porque este clarea un poquito pero fijaos que color más bonito es espectacular el color este este es el color más bonito de los cuatro pero el problema que tiene es que es el que más tiene como como brillo entonces lo veis ahí que es de base como un granate y ahí el morado es como hecho de brillo entonces clarea no clarea sobre el labio pero no queda uniforme ese morado tendría que quedar ese morado en uniforme y no queda a trozos lo cual es una pena porque es una pasada de bonito esto es espectacular y y y y Gracias por ver el video. Y ya el tono 4, que en la barra es así como un oscurillo y aquí pues es un poco el neutro, pues es así. Y este es verdad que aquí es de un color, en la barra es de otro y aquí es de otro. Este sí que no se parece en nada a ninguno. Porque fijaos ahí que es un rojo. Y este lo bueno que tiene nada más es que tiene el tono y luego también tiene muchísimas partículas. Además este sí que es verdad que las partículas son súper notables y le dan un brillo preciosísimo. Ahí no sé si lo va a notar, pero si se va a notar, yo creo que ahí se ve un poco. Pero el color es magia, magia. En serio, preciosísimo. ¡Gracias! Y la verdad es que estos labiales me han dejado flipada. Yo los compré pensando, bueno, ya sabéis que CMEADU es súper barata, me costaron me parece que 1,50 cada uno, 1,50 cada uno. Y dije, bueno, van a ser un poco chusteros, pero la verdad, si me quitaron un poco los tonos estos a los que quieren clonar, pues ya está. Estos son intransferibles, o sea, yo flipo. Son intransferibles y fijaos qué pigmentación tienen, que es que no me la puedo quitar. O sea, pigmentan muchísimo. Son como intransferibles y aparte tienen un poco el labio, porque tienen, como veis, la mano. Y luego, el acabado que tienen es como mate. ¿Lo veis ahí? Pero con ese brillo. Entonces son preciosos, o sea, y luego no huelen a nada. Súper cómodos de llevar. O sea, los he comprado un poco por decir, bueno, pues voy a probar a ver qué tal, que es por lo que compro muchas veces cosas en Aliexpress. Pero me han quedado alucinada, porque son la leche. O sea, el único, el que es muy bonito, es el morado, que clareía un poco. Pero el resto, los tonos son espectaculares. Y la calidad es buenísima. No daba un duro por estos labiales. Y están genial. No son, o sea, no he visto a los que clonan en directo. Solo he visto vídeos y son una pasada esos labiales, la verdad. Pero... Pero estos son preciosos. Entonces, para mí, ya me han quitado un poco la espinita. A lo mejor si alguna vez en la vida veo los otros, pues a lo mejor uno cae. Pero desde luego estos, que me han encantado. O sea, me parece unos labiales estupendos por el precio. Lo bonito es que son los colores. Y lo especiales que son, porque ya digo, ese acabado metalizado es como si fuera de líquido. Es que se fija. Y es como si fueran... Son interferibles. O sea, es como si fuera un labial líquido. Pero, ¿y el packaging? Fijaos qué bonito. Pues nada. Descubrimientos que hace un Analy Express. Este ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado. Que os haya resultado interesante. Si os ha gustado, dadle a me gusta, suscribiros a mi canal, que me hace muchísima ilusión y me anima a seguir subiendo vídeos. Si tenéis alguna duda o algún comentario, alguna idea de algún vídeo que queréis ver en el canal, dejádmela abajo. Estoy en todas las redes sociales. Tengo cuenta en Facebook, Instagram y Twitter. En todas soy Mabalsanca y me podéis seguir por ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Sed muy felices. ¡Chao!